...acusado de disparar contra un miembro de una supuesta pandilla en un estacionamiento en Park Hill el sábado por la tarde, dijo que lo hizo en defensa propia. Terrence Roberts, de 37 años, afirma que el disparo disparó contra el hombre porque supuestamente éste le sacó un cuchillo y lo amenazó. Sin embargo, testigos dicen que Roberts disparó tres o cuatro veces contra la víctima, una de ellas cuando ésta ya estaba inmóvil en el piso. Roberts fue puesto bajo libertad condicional tras pagar una fianza de 100 mil dólares y comparecerá en corte de nuevo el 7 de octubre. Este hombre enfrenta cargos de intento de asesinato en primer grado y asalto con un arma mortal, entre otros.